Bien, estamos una noche de fiesta, Gladys y las chicas y todo el grupo que hoy los acompaña. Llegó un día muy lindo. Sí, un día esperado. Realmente creíamos que no iba a pasar porque como estuvo el día a la mañana y queremos darle gracias a todos los familiares que han podido llegar porque juntamos las dos instituciones para poder hacer la despedida de año y cada paciente trajo un familiar. Queremos agradecer a cada uno también de los profesionales que ellos siempre aportan, que siempre están día a día con hogar a la familia y felices, realmente felices porque no creíamos que íbamos a tener esta multitud de gente. A ver, qué linda la respuesta de la familia, que acompañen siempre. Exactamente, María. Así es como trabajamos. Siempre decimos que los abuelos para nosotros, una familia más, es lo que queremos generar, que no sea un lugar que van los abuelos y nada más, sino que ellos crean que están en su mismo hogar, en diferentes edificios, pero que puedan compartir de diferentes maneras, con los profesionales, con la gente que a veces se integra, por ejemplo, con los chicos de la biblioteca, que vienen, participan cada 15 días. Entonces, más que nada eso, hacer a la sociedad que a cierta edad se puede convivir y ser feliz hasta el último momento y compartir un agrado lugar serio, más que nada. Y más que nada queremos agradecer a la municipalidad, que nos permitió poder cortar las calles, que ellos puedan estar tranquilos con su familia, en un espacio más grande. Y nada, gracias a los familiares, a la gente que se convoca, que viene, consulta, pregunta. Fue un año difícil, como todos, y se vendrán tiempos difíciles, pero siempre con la unión de todos, familiares, amigos, creemos que vamos a seguir adelante. Y... ¿Contenta? Contenta, gracias a Dios. Contenta, contenta. Como todos, creo que uno cuando pasa en familia, cuando la familia es grande y es unida, es más que nada felicidad. Es así lo que terminamos el año, y lo vamos a terminar y vamos a comenzar. Bien. Contame de tu lugar aquí en el hogar. Bueno, yo soy el marido de Gladio, o sea, la que lleva a cabo todo esto. La verdad que estamos muy felices. Entonces, esto fue un proyecto ya en pandemia, se hizo, se logró, primero en el sur, donde se abrieron las puertas y ahí hubo gente que colaboró. No voy a nombrar porque si nombra todo... Son muchos. Son muchos. Y podemos cometer el error de olvidarnos por ahí. Claro, de olvidarnos de algunos. Entonces, también le damos gracias a esa gente que no muestra la cara, pero también ayudó. Pero entonces es un proyecto de familia y trabajar. Con los abuelos se trabaja, como ellos te dicen, de diferente manera. Ellos se incluyen bien. O sea, hacemos que sea como familia. O sea, que sea todo. Por eso siempre tratamos de que los familiares se acerquen y estén con ellos. Eso es lo primordial de un abuelo. No es que vienen y quedan tirados. Al contrario, ellos están mejor atendidos. Es lo que es. Pero bueno, estamos agradecidos a la sociedad de San Carlos porque muchos han confiado en un proyecto y gente que no conocieron a la chica, la forma de trabajar, pero han confiado. Y un día aparece esta oportunidad de agrandarse, ¿no? Porque la demanda fue grande. Sí, sí. La verdad que, te contamos un poquito así por arriba, hermano, cuando estábamos allá en el sur, era tanta la demanda que teníamos. Entonces, mirá vos, que casualidad que hubo gente esperando dos meses para que abriéramos el lugar y traer a la gente acá. Y eso te da más incentivo de trabajar. Sin duda, ¿no? El apoyo de la gente. Te da ganas de trabajar y seguir saber que la gente siempre te está apoyando. Bien. Así que, gracias. Quiero agregar también, me olvidé, más que nada, siempre queremos decir, como siempre recalcamos a los familiares, que no es nuestro trabajo, porque mayormente el que nos conoce sabe que nosotros siempre estamos presentes, pero el trabajo siempre es de las cuidadoras. Son las que están las 24 horas, las que están pendientes de ellos, las que lo conocen a ellos. Entonces, este trabajo, aparte de nosotros, también consta con las cuidadoras, las que están pendientes de ellos, de su vida habitual, sería, y los familiares que están atrás nuestro. Así que quería agradecer eso, no me quería despertar de, más que nada, de ellas, que es su labor día a día. Bien. Pues es que no me acuerdo, Karen, si me dijiste que querías hablar o no querías hablar. No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, lo último que voy a decir para cerrar esto es que, bueno, gracias a la familia por estar y por este año que fue difícil para nosotros, pero ellos estuvieron al pie del cañón con nosotros y confiaron y siguieron confiando en nosotros, así que muchas gracias a ellos y a los abuelos también. Gladys, ahora le metemos barullo al barrio, ¿eh? Sí, 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 me tenemos permiso, todos están contentos, dijeron que se iban a... Bien, contame, están las chicas de la biblioteca, ¿qué más vamos a tener? Va a estar Ale Pierini también. ¿Y por qué no hay algún abuelo que se anime a cantar? Sí, eso lo he hecho. ¿Seguro? ¿Eh? ¿Y podemos terminar con el bombón asesino por ahí o no? Eh, no esperé. No esperé. Bueno, chicas, una gran alegría por poder compartir este rato con ustedes, ¿eh? No, no, gracias a vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.